La idea para madurar el proyecto tardó un año. Leonor Castellano es una de las cinco mujeres nicaragüenses emprendedoras que decidieron abrir una tienda con una oferta un poco diferente que caracteriza a Tienda Thai desde hace más de cinco meses. En ese lugar vemos 20 marcas de productos nicaragüenses. La idea de estar todos juntos es darle al cliente lo que necesite. Entonces vienen a la tienda por un producto y entonces ven otra cosa que necesiten y pues solo se lo llevan. Castellano, gerente propietario, precisó que la naciente tienda actualmente genere empleo en el área de atención al cliente. Bueno, lo que se necesita para iniciar un proyecto es pensar siempre positivo, estar siempre animado, apoyarse en otras personas, que otras personas se apoyen uno, trabajar en equipo. Yo creo que eso hace que una empresa como esta funcione. Tenemos varios collares, varios colores, estilos, largos, delgaditos, todo para todos los gustos. La idea de estas mujeres emprendedoras al crear Tienda Thai es ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras de acuerdo a sus necesidades, optimizando tiempo y recursos. Giovanni Loay, Siga Multinoticias.